¡Hey! ¿Qué tal querida gente amigable? Estamos con un nuevo video para el canal Y nos encontramos con esta belleza que es la AWP AWP Vamos a echar una partida de sniper, pero, pero Uy, mira, tengo este skin Creo que la regalaron, ¿no? Creo que sí la regalaron, vale Ah, por cierto, esto va a ser algo especial porque no voy a jugar con una simple AWP Sino que voy a jugar con la AWP con la mira por 2, con la que tiene el zoom Vamos a tratar de hacer uno que otro quick con esa mirilla A ver, vale, sí la tengo puesta Deja ver si la tengo puesta, que igual aquí estoy haciendo el tonto y no la llevo ni puesta Sí, sí la tengo puesta Bien, eso Voy a jugar, voy a ver si puedo hacer un quick con la mirilla por 2 A ver qué tan fácil o difícil es hacer un quick con la mirilla por 2 Porque el momento de apuntar, apunta bastante y como que el rango para darle al jugador Si está cerca es un poco más difícil, si está lejos igual es un poco más fácil No sé, esto, la verdad es que, mira, yo te digo una cosa Esa mira yo la odio bastante, la verdad no me gusta tanto esa mira Porque cuesta bastante el poder dar el tiro Pero bueno, vamos a ver si sale algo con esta mira Mira, lo que vamos a hacer es esto básicamente Si está el enemigo aquí enfrente de nosotros, solo hacemos esto Quick y disparo, ¿sabes? Quick y disparo Bah, es un poco complicado Sí, es que es bastante complicado Porque se acerca tanto la mira Que pierdes de vista al objetivo No sé si me explique Pero por ejemplo, es que tiene que ser como cogerlo de lejos Porque si lo cojo de cerca No sé, es más complicado Pero igual así, de lejos sí lo mató A ver, espera Uy, es bastante complicado No sé por qué, no sé A quién se le ocurrió la bendita idea de inventar esta mira No sirve tanto Y para aquella persona que está diciendo que soy malo con el sniper Vamos, te reto a que juegues con cualquier arma teniendo esta mira O sea, es que la verdad es bastante complicado Acaban de ver quién se metió Se ha metido Relic a... Se ha metido Relic A la sala Seguramente es por la hora, ¿sabes? Ahorita es bastante... Es de madrugada Aquí en mi país Y allá en su país Como él es de España, creo Seguramente Este siendo Qué sé yo, la tarde No sé Llevan bastantes horas de diferencia entre Latinoamérica y España Uy Le di What? No lo veo Uy Toma Sé que ese no la hice con el Quick Con el Zoom Pero... Pero es que es bastante complicado Uy Va Oye, ¿quién es Relic? Que no lo veo Ah, ya El de la... El de la gorra Es que se mueve todo O sea, al momento de que tú disparas Se mueve como que toda la mira Porque tiene tanto Zoom Que hasta... ¿Cómo lo explico? Se mueve... Se mueve todo Tengo una duda A ver, igual yo ya me la estoy jugando Ya me la estoy jugando bastante Tengo una duda Solo una duda rápida Si saludo a Relic ¿Será que me saluda él a mí también? Uy, déjale, mando un saludo Si se escribe así No le quiero faltar tampoco el respeto Porque... Es un poco... ¿Sabes? Como que... Hay personas que no les gusta que el... Que les escriban su nick De una manera diferente Vale Ah, qué complicado What? Bah, sí, sí es él Qué complicado Mira No No, no puede ser No Bah, ese sí lo di porque estaba cerca Ese igual no lo doy No, es que... Bah, esa mira No sé por qué he metido esa mira en Sula Uy Ah, Relic Mira, está jugando con la... AWP más 2 Claro que no está jugando con la mira más Uy Toma La he dado Vale Eh... Uy Oye Oye, ¿cómo es eso de que te salgan las letras en rojo? ¿Será porque él tiene un comando especial? O... O es que cualquiera puede Yo no puedo, sí No, creo que no Toma Toma Lo perdi Seguo el quick rápido No Uy, se le di Venga Toma Quick rápido Tremendo, eh Tremendo este quick Voy a ser conocido como el Quick por 2 Vale Nah, una tontería Yo pienso A ver, igual ya me lo estoy jugando Bueno No, es que la verdad sí es Es cierto que Seguramente me conoce de algo Relic Porque Creo que una vez Comento en uno de mis videos Espera Espera Uah Se lo tenía Para hacer el quick Va Voy hasta abajo ¿No? Deja Si cojo uno Este de acá Deja Si sale Tipo Es muy Pero muy complicado Hacerlo con el Con el doble Tipo Es muy complicado Hacerlo con el doble A ver Espérate Espérate Si lo cojo De lejos No, verdad A ver Voy a decir una cosa Igual Con esto Uy No, me van a matar acá Hay una que sale aquí campeando No te muevas No, no te muevas No te voltees No te voltees No Uy Lo maté con el quick No, con el nuscope Uy No puede ser En serio Mira Le he pegado ahí una Que a ver si sale A ver si asoma Nah, igual no asoma Va Buena Uff Ve como se mueve toda Si ves como se mueve toda La mira Es que es casi imposible Darle a una persona Con Con tremenda Con tremendo zoom Aquí está el relic Ya parecía que lo iba a matar Con el nuscope Va Voy a ver si lo puedo matar Está por acá Sé por dónde está Hay bastantes jugadores Vamos a ver si consigo hacer el quick Venga quick por dos Toma En toda la cara Como me gusta cuando sale a mí las cosas Vale, por acá hay otra No, se ha ido Has perdido Pues bueno Hasta aquí Hasta aquí voy a dejar el video Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Comentar Suscribirse Nos vemos en un próximo video Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!